Tengo ganas de Oxygen Not Include, no sé, también tengo ganas de Minecraft, pero no sé, me he estado concentrado en esos juegos, creo que está bien, pero no sé, también podríamos probar multiversos, no, he jugado multiversos, no sé si, no sé qué tal esté, a probarlo, otra vez, voy a hacer pruebas del cable, para ver qué es lo que falla exactamente, para que sepamos cuál es el origen de la falla y estemos certeros de qué es la capturadora, o de qué es el cable, o qué es lo que pasa cuando se le va la señal de repente al celular en el stream, creo que ya, ¿no? 480, tenía 460, ¿no? Está jugoso el Yasuo, ¿eh? El Fizz no se, no la pensó más, vamos a ver si, el Yasuo también recaleó, vamos a ver, Yo sabía que ya se iba a querer venir Creo que venga al jungla, o es demasiado ambicioso Está perdiendo mucho, ¿no? Lo voy a dejar esto Es que si me lo quedaba yo, Fizz iba a perder muchísimo Así mejor esperamos que se reponga Ahorita gankeo al Renekton Yo creo que no le va a querer pelear, ¿no? Mira, viene el... Gravias Mataste a un enemigo, mataron a un aliado La torreta central está bajo ataque Cuidado Pues ella flasheó hacia mí Yo no hice nada Que digan que cae ese No, no, no No, no, no Uy, Graguitas, ¿quieres venir? No se enteró que estaba yo ahí Vamos a ver ahorita el... el... etapa power farming Llevamos todo el... el farmeíto Y gankeamos Que podríamos gankear a ese Yasuo, como que me dan ganas Ya, los dejé bajitos ¡Uh! Ese Missing no me lo esperaba Puede que me arroba el blue, eh A lo mejor no me da tiempo de llegar Lo que sí ya me ganó es el escarbajo Vamos... Vamos a ir por el blue Yo sí creo que nos da tiempo tranquilamente de hacer... Ruta normal y subir a gankear top Creo que terminaríamos... Vamos a ver cuánto nos tardamos En subir a... A la ulti ¿Dos campamentos? Nada más hice blue y lobos y ya está en ulti Mira, no hizo el escarabajo Tengo... Tengo... 680 Uff... La hizo muy bien, eh Mega venta Hexakill Pues sí, que mates a uno... Una... Que mates a uno que, este... Ya había muerto, ¿no? Dos veces ¡Ay! ¡Nah, mames! Te mamo... Ah, Hexa Ah, sí, Hexa Ah, sí, Hexa Se me amó la Jinx, eh Buena ulti No la vi venir Ah, sí, Garaga se juega bien Y... Hice muy bien allí Ulti 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 El equipo enemigo Es lo que le sigue a la penta Es lo que le sigue a la penta Sí, sí, la Hexa 6... 6 kills Mates a... Alguien dos veces ¿No la conocías? Sí, sí, sí Te acabo de decir, ¿no? O sea, matas a alguien dos veces, pues... O por... O sea, matas... Haces penta y matas a alguien dos veces, porque... Pues no puedes matar a 6 Porque solo hay 5, ¿no? Pues tiene que... Tiene que pasar tan lenta la penta... Para que pueda dar tiempo de que uno reviva, ¿no? Primera torreta destruida Masacre enemiga Ah, ya Oye, esa... Esas sutis de Jinx son buenas, ¿eh? Es que a mí déjame farmear todo lo que pueda... Del jungla enemigo y... Es que a mí déjame farmear todo lo que pueda... Y GG Tengo escarabajo Es que si me lo pela, voy a perderlo Uy, no tenía... Aquí ya no me pela Pues que ya casi hago las 2 Vamos por el yazo Vamos por el yazo Se bajó Voy para mi... Si puedo, si puedo, si puedo Si llego... Me llevo varios kills Lo que no le pego, ¿eh? Se acabó Vamos a ver... Ahora si no hay robo de blue Podría intentarlo, pero... Siento que mejor... Nos esperamos... Y es como no he visto a nadie que lo haya hecho Ya... Yo no me acuerdo si lo he visto... En LOL... Aquí no... Aquí definitivamente no... Pero en LOL yo creo que sí por lo... Por el... Por el URF El ultra rápido y furioso Uy... ¿En serio? ¿Podrá? Si, si me gana... Pensé que le ganaba, ¿eh? Es que está fedeada Pero no tanto... Es que yo no había comprado Ese fue el problema Me confié y... No había comprado... Vamos... Para bot... Ahorita... Dos... Vamos... Para bot... Ahorita... Dos... 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 a unos pushmits llegamos hay dragón ven 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 dragón me había equivocado yo no quería subir solo quería empujar al gordo al gragas uy casi me lo roba ya tengo 311 poco más y saco ya no creo que me pueda ganar sola bueno ahorita traía la ulti a punto de que se me acabara pero yo creo que ya no me gana sola 8-5 10.000 aparte ya traigo más cargas lo que le ayuda a kali es su capacidad de ocultarse contra shivana pero aún así pues puede recibir un poco de daño cuánto tenemos 355 perro si traía smite cuidado voy a empujar a bot porque lo dejan así es ahí empuja voy a llevar todo lo más rápido posible voy a ir por el gordo el caraj caraj no me puede recolocar bien ufff no va mal no va mal Jinx tampoco pero por mi culpa exceso de confianza ahí no es que sentía que me los podía hacer a los 3 pero la verdad es que con ultis todos no es imposible porque están todos contra Kali porque están todos contra Kali no sigo sin entender qué estaban haciendo ahí ese es el tipo de jugadores que digo que macro tan malo tienen vámonos мол tus equipos perdió una torreta pero llevamos por angel guardián con esta nos llevamos todas las cargas Voy por el ángel Va bien la cale Con Soraka va a ser fácil Matarlos Mataste a un enemigo Che, gragas Su barril sí me le sirvió ahí Asesinato doble enemigo Masacre enemiga Asesinato doble Ataquen Se acabó Tengo tres opciones Tiro top Me hago el dragón Bueno mira top no era una opción Pero creo que mid cae solo Subo bien Y hasta si hubiera podido Otear en la top Voy a agarrar su red Tranquís tranquís Voy por a comprar esto Ataquen Ah no llegué Mataron a un aliado Uy buena Es que el disengage De la De la Del gragas Me pesa Es el único que puede mandarme lejos Es el único que puede mandarme lejos Ah no O si O si No 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 No